Hola, mi nombre es Esteban Orozco García, pertenezco a la Diosa Ciudad Victoria y actualmente estudio en el cuarto año de Teología, mi último año de formación aquí en el Seminario de Monterrey. Bienvenidos a este espacio que Dios nos regala a ti como a mí para compartir su palabra, su palabra que es vida. El domingo a reflexionar el día de hoy es el domingo 27 del tiempo ordinario que tiene como tema central la gran necesidad de la fe. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor le contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra y pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y ponte a servirme, para que yo coma y beba. Después comerás tú y verás. Comerás y verás tú. ¿Tendrás acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos y sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hemos escuchado la palabra del Señor por boca de la evangelista San Lucas y que nos ha informado y nos ha comunicado que los apóstoles tuvieron esa gran necesidad de dirigirse con Jesús y de pedirle, Señor, aumentanos la fe. La iniciativa viene de ellos. ¿Por qué? Porque los mismos apóstoles, al estar acompañando a Jesús en este ministerio, en esta labor de la predicación del evangelio, han visto que les falta mucho para ser como su maestro. Por lo largo de este caminar, han experimentado, por medio de sus cinco sentidos, al escucharlo, con qué autoridad Él impone y habla a los demás, lo han visto como Él se dirige a los que más sufren, a los que más necesitan de su palabra, una palabra de aliento y han reconocido que les falta mucho. Señor, aumentanos la fe. Es la gran petición que los apóstoles dirigen a su maestro y el Señor dirige y le responde con estas palabras. Si tuvieras fe, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol frondoso de raíz, arráncate y plántate en el mar y los obedecería. Esto nos invita a cada uno de nosotros, como los mismos apóstoles, a reconocer que en ocasiones nosotros estamos imposibilitados a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque en ocasiones vamos llenando nuestro corazón de envidias, de enojos, de egoísmo y hacemos tan pesado ese corazón que pareciera que es imposible moverlo, como un árbol frondoso, como una montaña, como el mismo mar. Pero el Señor nos dice a cada uno de nosotros, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese corazón, muévete para que deseches, para que elimines todo aquello que no te permite ser feliz. Le dirían a ese corazón, muévete y su corazón se moverá para que vaya eliminando todo aquello que no nos permite ser verdaderos apóstoles, verdaderos discípulos de Jesús. Es la gran invitación cada uno de nosotros tener esa fe, pedirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Otro aspecto importante que también el evangelista nos invita el día de hoy a reflexionar es sobre el aspecto del siervo y el amo. El siervo que obedece lo que le dice el amo. ¿Por qué? Porque es su obligación, está invitado a ello. Y el Señor termina con esto, diciéndonos, cuando nosotros servimos a la iglesia, por medio de los hermanos, realmente lo hacemos porque nos nace del corazón, del corazón, o porque buscamos la admiración. Nosotros somos siervos del Señor y estamos dirigidos, invitados, perdón, a realmente ser instrumentos del amor de Dios y no buscando aplausos o la admiración de los demás, sino porque es una obligación como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, como también bendijo a los mismos apóstoles, que nos siga iluminando para ser verdaderos discípulos del Señor. Y que no busquemos otros intereses, los aplausos de los demás, sino porque realmente quiero ser ese discípulo que sigue al Maestro paso a paso, con esas inquietudes, con esos temores, y que también le digamos al Señor, Señor, aumentanos la fe con confianza y con ese deseo que Dios nos va a infundir muchas cualidades para ir al encuentro de los demás. Que Dios Padre que infundió por medio de los apóstoles ese deseo de encontrarse con Él, de aumentar su fe, nos ayude a cada uno de nosotros en este caminar para ser verdaderamente discípulos suyos y que realmente vivamos con amor y con intensidad su palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. 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 Gracias.